los robots cuidadores comienzan a ser una realidad en china en el país asiático han creado robots capacitados para presentar ayuda a los trabajadores sociales actualmente hay 320 mil cuidadores disponibles para los 8 millones de residentes de centros de atención para personas mayores en china las políticas de este país establecen que debe haber un cuidador por cada cuatro residentes la iniciativa ha surgido ante la falta de recursos humanos la escasez de trabajadores sanitarios y sociales se debe a que la población de china envejece rápidamente por lo que estos robots habilitados con inteligencia artificial podrían cuidar de una forma adecuada a los ancianos actualmente no se producen en masa se espera que el apoyo gubernamental a todas estas compañías se produzca para que las personas mayores que necesitan cuidados y atención reciban el apoyo de manera rápida